Chachacha Si señor Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Si yo le meto a malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, si yo le meto a malanga, caramba, yo sé que te va a gustar ¿Cómo no? Chachacharanga, que es una malanga, a bailar chachacha A bailar chachacha Chachacharanga, que es una malanga, a bailar chachacha ¡Qué sabor! Te doy mi chachacharanga, si a ti te gusta bailar Te doy mi chachacharanga, si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, pero con mucha malanga que le meto yo, yo sé que te va a gustar ¡Sí señor! Chachacharanga, a mí me gusta el chacharanga Pero qué rico, pero qué rico, pero qué rico, qué bueno el chachacha Pruébalo, pruébalo mamita Seguro que te va a gustar Si yo le meto a malanga, ay qué bueno, qué sabroso está Pa' la chachachacha Pa' la chacharanga, cosa rica Vamos todos a bailar ¡Eh cha 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 cha! ¡Eh cha cha cha! Pa' la chachachata Gracias por ver el video.